En cumplimiento a una orden de aprehensión fue asegurado Iván Alexander y Oiván N., a quien se presume penalmente responsable del delito de feminicidio cometido en la ciudad de Villahermosa el 10 de noviembre del 2019. El cumplimiento del mandato judicial deriva de la causa penal 185-2021, girado por el juez de control de la región 9, con sede en el municipio de Centro, por hechos constitutivos del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 115 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco. La Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo pruebas suficientes para formular la imputación por los lamentables hechos en agravio de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la ranchería extracomitán primera sección, sector amatal. La víctima era pareja sentimental del hoy detenido y, según las indagatorias, el día de los hechos habrían estado ingiriendo bebidas embriagantes en un bar del centro de la ciudad. Posteriormente, ambos se retiraron del lugar y horas después el cadáver de la joven fue localizado con heridas provocadas por arma de fuego. En un seguimiento a las investigaciones realizadas, la Fiscalía lo puso a disposición de las autoridades judiciales, quien en próximas fechas definirá su situación jurídica. Alberto Pérez Sobando, Noti13.